¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Priviat Volley, el único programa para hablar de todo lo que se tiene que hablar sobre el vóleybol ruso. Mi nombre es Raquel Catalina y soy una fanática del vóleybol ruso. Y por supuesto, para acompañarme a hacer este programa, tiene que estar alguien tan loco como yo. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a Priviat Volley. Nada, agradecerles por estar conectados y espero que disfruten el programa de hoy, que está muy bueno. Así es Bruno, hoy tenemos un programa, la verdad es que muy recargado, no solo de noticias de Rusia. Por primera vez en el programa vamos a emigrar a otro país, cerquita de Rusia. Tampoco es que nos vamos tan lejos, pero nos vamos a trasladar a Turquía para hablar de lo que fue el debut de Tatiana Cocheleva en el Galatasaray, que fue el día viernes. Sí, es un programa al día de hoy de sorpresas, porque no fue la única, no fue la única sorpresa que se dio. Pero bueno, sí, fue un partidazo. Yo lo oí de principio a fin, del punto uno al punto quince, y la verdad que... Yo tenía muchas expectativas altas sobre este equipo, y yo siento que el equipo ganó sin fanatismo, voy a hablar sin fanatismo, pero gana por la llegada de Cocheleva. Yo te voy a decir por qué. Fuera de los 19 puntos, que fueron 19 puntos con un total de 43% de efectividad en el ataque, y de esos 19, 5 bloqueos, si no me equivoco, entonces le aportó mucho en puntaje, ¿no? Y en defensa, sí, estuvo impecable. Yo la vi defendiendo todo, como nunca. En la recepción sí falló un poco, pero bueno, siempre ha sido ese subterrón de esquinas. Pero yo creo que Cocheleva le da esa personalidad que le faltaba al equipo. El equipo entró... A ver, es un equipo con mucha individualidad, es un equipo muy bueno, y entró... Yo creo que entró creyéndosela. Por primera vez en toda la liga, entró creyéndosela, seguro de lo que podía hacer, y sabiendo que podía sorprender al Vitra, a pesar que el Vitra estaba invicto, y es un equipo a uno. Bueno, y yo siento que esa fue la clave. Entró con otra mentalidad. Si tú ves los anteriores partidos del Galatasaray, era un equipo sin espíritu. O sea, entraba por cumplir. Así jugara con el... O sea, así le tocaba jugar con el último de la tabla. O sea, se le veía sin esas ganas de ganar. O sea, eso fue lo que yo siento que cambió y hizo la interés. Un partido que empezó bien para el Vitra, empezó muy nervioso la Galatasaray, pero yo siento que con el tiempo, con el transcurrir del partido, se le fueron dando las cosas, y bueno, sorprendió, ¿no? Sí, en realidad es como tú prácticamente lo estás describiendo. Creo que la llegada de Cocheleva, más que aportar en puntos y en ataque y cualquier cosa, que el juego lo vamos a analizar después, analicemos un poco primero el espíritu que tuvo el equipo para afrontar este partido, ¿no? Cocheleva realmente le dio, no sé si decirle un descanso a Ryulik, porque igual Ryulik se hizo más de 30 puntos, entonces obviamente todo el peso ofensivo cayó sobre el ala de ella, pero sí, yo creo que dio una especie de, ¿cómo decirlo?, desmiedo para el exasivaje. Le cambió la cara y la dignidad de seguridad a las otras jugadoras. Sí, y además una preocupación en el otro equipo. Para nadie es una novedad. Bueno, los que venimos siguiendo el voleibol ruso, que hay un enfrentamiento de muchos años entre Tijana Bozkowicz y Tatiana Cocheleva. Siempre que juegan contra Serbia o contra Rusia, siempre hay un poquito de boquita en la net, o sea, siempre ha habido, incluso hay peleas, en YouTube las pueden googlear, Tatiana Cocheleva versus Tijana Bozkowicz, hay peleas. Yo recuerdo el clasificatorio a Río, si no me equivoco, ¿no? Fue la semifinal del clasificatorio europeo a Río, en el cual se pelean porque Tijana Bozkowicz, si no me equivoco, le gritó dos veces en la cara, pero a Goncharova. Entonces yo creo que Cocheleva se quedó con esa y en el cuarto set hace un punto de ataque y yo digo que le dijo algo, no se puede saber y no sé si le entendió, porque tú sabes que ella habla ruso y la otra serbio, ¿no? Pero de algo le dijo. Ah, de Ren tendió, ¿ah? De Ren se parece además de sus idiomas. Como que la halló ya, como que, ¿no? Sí, Starseva la separa y le dice a Bozkowicz que tranquila, ¿no? Como que ya, tranquila, acá no pasó nada, ¿no? Como que llamó la calma Starseva, tan linda. Y ella seguía, y ella le abrazó, seguía diciéndole, no sé qué le decía. Sí, después en YouTube, y ahí está todo. Esa, y después hay otra también del europeo, o sea, se han peleado varias veces en la net. Entonces, sí, yo creo que... Pero creo que es una amiga, porque ha jugado juntos en el liga. Sí, no sé por nada más. Sí, pero bueno, siempre que están de rivales, hay como eso de esa boquita en la net, que bueno, casi siempre hay en el volevo femenino, ¿no? Que es parte de él. Pero bueno, sí, en realidad Tillana, yo no la vi tan cómoda en el último partido que jugó contra el equipo de Galatasaray. Creo que ella viene haciendo un muy buen torneo, pero en este último partido, me parece que... No voy a decir que fue culpa de Tatiana Cocheleva, obviamente, pero sí la vi un poco más incómoda intentando no pegar por el lado que estaba Cocheleva. O sea, eso es algo que no pude dejar de notar, y muchas bolas se le empezaron a abrir mucho, y el Galatasaray la empezó a esperar mucho mejor a ella, ¿no? Después lo de Thompson también fue realmente alabable en el equipo del Exasivachi, pero no alcanza. No alcanza, no, todavía no es suficiente, no es una jugadora muy regular, es buena, pero todavía contra los rivales más fuertes, como que se chupa un poco, ¿no? O sea, se cohibe. Pero pasando a lo que fue el Galatasaray, sí, realmente lo de Riulic es lo más destacable, ya fue la figura del encuentro, sin lugar a dudas, o sea, no vamos a caer, como bien dice Bruno, en el fanatismo, decir que fue Cocheleva. En realidad fue Riulic la que hizo el partido, pero también a la hora de recostar un poco el ataque de, digamos, por la punta con Tatiana Cocheleva, yo creo que fue una ayuda, sobre todo a la hora de marear un poco el bloqueo, ¿no? Yo creo, yo vi un equipo, a ver, por primera vez vi un partido completo de Galatasaray, siempre había visto pedazos o highlights, pero nunca el partido completo, y este equipo me gustó mucho. Fuera de Cocheleva, el equipo en general, jugó, todas jugaron muy bien, o sea, como te digo, yo siento que el equipo estaba seguro, hasta las más jóvenes, porque, a ver, hay centrales que son muy jóvenes, la armadora es joven, inclusive, llega un momento en el que no le estaba haciendo las cosas, y entra, ¿no?, entra la otra armadora, es un equipo, es un plantel joven, en general, pero a mí me gustó mucho, fue un equipo muy defensivo, el saque, el saque, le hizo mucho daño con el saque al vitra, y imagínate que el vitra tiene una, una libero muy buena, y y puntas también que sí reciben bien, pero siento que le hicieron un buen partido, y una de las cosas por las cuales ganan fue por el saque, no las dejaban jugar, incluso la armadora Sale, la armadora de Elif, si no me equivoco, que es una armadora joven, la del vitra. Claro, la que, sí, la alta, la que es muy grande, joven, ella. Y entra Mirkovic, si no me equivoco, corrígeme, la Serbia, no recuerdo ahorita, sí, pero entró, y no sé si entró para dar un respiro. Mirkovic, Mirkovic, sí. No me convenció la verdad a mí, pero como te digo, yo siento que fue un equipo, el del Gana Tazaray, jugó en equipo, todo les funcionó. La otra punta, también muy buena, que incluso la otra punta de la capitana ya ha jugado en selección por muchos años. La punta del Gana, claro, es la número 10, Guldemis, Guldemis creo que es, ¿no? Sí, ella ha jugado muchos años en Turquía, en la selección nacional, era punta de la selección nacional y es una punta receptora, ¿no? Entonces, realmente, quita un poco la responsabilidad Cocheleva de tener que recibir, pero igual, digamos... Aportó. Aportó, así es, exactamente, Bruno. Más aporta en ataque, pero en recepción también estuvo ahí un poco, digamos, recibió lo que recibe Cocheleva, en realidad. Sí, 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 recibió lo que recibe. Fue aceptable su recepción, porque para lo que ella recibe sí estuvo, o sea, estuvo bien en la línea de lo correcto. Sí le hicieron bastantes saques, pero bueno, para lo que ella recibe no estuvo... fue algo grave, ¿no? No, es lo normal en ella, en realidad, o sea, no es que, ah, Cocheleva estuvo peor que nunca, no, en realidad yo pienso que para la para que ha tenido, sigue recibiendo medianamente, casi tirando un poquitín para mal, como normalmente recibe ella, ¿no? O sea, es reciente así. No puede recibir peor, o puede recibir peor. No hay duda. No, yo sí la vi, como te digo, en la línea de lo correcto, la recepción, pero para mí, yo me saco, así, me saco el sombrero por Alessia Reykjouk. No, otra cosa. Ella acabó el partido, se iba, compraba la lotería y la ganaba. Y la... Toda una de las bolas que pegaba, entraban. Yo no sé qué pésimo estuvo el bloque del Vitra en ese partido. No cerraban, o ella estaba muy crack ese día, pero hizo 34 puntos, con un porcentaje de 40%. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, muy bien. Ella, yo como te digo, el equipo en general me gustó mucho. Sí, yo también, a mí la verdad es que también me convence, me convenció mucho lo que mostró el Galatasaray. Al menos en actitud, creo que le fue bastante bien. En juego, creo que le falta un poco. Yo, te soy sincera, yo creo que si Tijana Boscovich hubiese tenido un mejor partido, creo que Galatasaray no la contaba, en realidad. Pero tuvieron un poco de suerte de que Tijana entró. No sé, la sentí un poco desconcentrada, más allá de los 35 puntos que ella marcó y que estuvo bien en ataque. Yo no la sentí en el partido tan bien como en otros encuentros. Realmente creo que si ella hubiera estado un poquito mejor, porque la diferencia fue mínima. O sea, tampoco es que el Galatasaray fue mucho mejor que el Exasivachi. O sea, la diferencia fue poquita. Y creo que si Tijana hubiera tenido un mejor partido, por ahí le hubiera ganado. Pero Riulek estuvo mejor, esa es la verdad de las cosas. Jugó mejor. Cocheleva, para mí, fue una punta más eficiente que Thompson. Y ahí prácticamente se recargó el ataque. Porque si tú miras el Exasivachi y miras el Galatasaray, ambos son equipos con dos opuestas muy duras. Riulek y Boscovich. Y yo creo que la diferencia la termina marcando las puntas. En este caso, que fue Cocheleva por el lado de Galatasaray y Guldenis también en el lado del Galatasaray. Una recibiendo muchísimo y la otra pegándole a todo lo que le venía, no importaba cómo. En cambio, en el otro lado, por ahí yo creo que a Thompson le costó mucho, digamos, empezar bien. Y también a Baladín, que es la otra punta de la selección de Turquía, tampoco es que la vi en su mejor encuentro. Creo que por ahí se marcaron un poco las diferencias. El problema de Baladín es que no recibe. Ese es el problema, porque cuando ella tiene que pegar, sí pega. Ella no es una jugadora que te da la bola fácil, no. Ella es muy inteligente, sabe cómo pegar, sabe cambiar de elección y todo. Por eso no se complica. Pero aquí hay que resaltar también a la Líbero, el Galatasaray. Se comió la cancha en recepción y defensa, sí. Porque había bombas. Yo siento que el Galatasaray estuvo mucho mejor en casi todo, en casi todos los fundamentos. Amortiguaba muchas bolas de Tiana y Tiana no jugó mal, ¿verdad? Tiana tuvo casi un 60% en ataque. No, no creo que haya jugado mal. Creo que jugó un poco por debajo del promedio que ella tiene. O sea, si hubiera estado al nivel Tiana de siempre. Yo siento que a ella le falta otra jugadora, otra estrella. No sé. A pesar de que es la capitana y yo sé que ella asume y todo, pero siento que a veces no es una molestia ni un fastidio, sino una impotencia de que tú tienes que resolver todo el partido. Porque ahí en el tercer set, el Galatasaray iba a 24-20, si no me equivoco. O 24-21. Y ella con su saque. Hace todos los puntos. Sí. Ella casi no falló ningún saque. El único que falló fue el punto 15, que le dio el partido a Galatasaray. Se ganó en él, sí. Sí, los dos fueron una bomba. O sea, yo siento que ella jugó súper bien, pero que a ese equipo le falta. O sea, al Vitra le falta o no sé. Yo siento que también es la sorpresa. La sorpresa es muy importante. No se esperó el Vitra que el Galatasaray juegue como jugó. Yo siento eso. Que la sorpresa tiene mucho que ver. Yo creo que, si bien es cierto en la Liga Turca, tampoco es que te puedas sentar y cruzarte de brazos con un rival que no sea Bakisban o Fenerbahce. Pero yo siento que ellas no esperaban que este partido del Galatasaray. Ahora, también era Marco Mota, el brasileño que dirige Exasivachi. Marco Mota, ¿no? Porque una vez le dije Marcelo, me acuerdo. Sí, Marco. Marco Mota. Marco Mota. Marco Aurelio Mota. O sea, salió, digamos, no en blanco al partido, pero sí un poco sin saber exactamente a qué iba a jugar Galatasaray porque era el primer partido que iba a estar Cocheleva. O sea, él no sabía si Cocheleva iba a arrancar, si iba a entrar solo unos puntos. Y si entraba Cocheleva, cuando tú cambias una pieza, realmente cambia todo. Todo el esquema de cómo juega el equipo cambia totalmente. Entonces, muchos lo ven como es solo una jugadora, no puede hacer la diferencia. No, sí. No te digo que esa jugadora haga toda la diferencia, pero sí cuando tú cambias una pieza, el esquema de cómo juega tu equipo es otro. De las rotaciones y todo cambia totalmente. Entonces, por ahí un poco que lo agarraron un poco frío al exasivachi también y se fue quedando, ¿no? Pero gran partido de todas maneras. En conjunto, ambos clubes dieron un muy buen espectáculo, un partido digno de ver. Sí. Sí, a mí me encantó el partido. Y ojo con el Aretasaray. Yo sigo diciendo que yo tengo muchas expectativas altas con ese equipo. Es un equipo completo. Tiene una apuesta que es la killer. O sea, que puede ser la killer de cualquier partido. Es una apuesta que sabe lo que tiene que hacer. Solamente pecar y eso así, lo hace perfectamente bien. Asume cuando tiene que asumir. Es una jugadora poco expresiva, ¿no? Más expresiva es cochelea, más expresiva es la armadora, la libero. Pero como te digo, no es lo importante. No es irrelevante si celebra, si grita. O sea, si te va a hacer 34 puntos en todos los partidos. Dámela, la firmo, la contrato. Cuatro temporadas. Antes de ese partido era la tercera máxima anotadora, con 200 puntos en 10 partidos. O sea, un promedio de 20 puntos por partido. Ahora es la primera. Es la máxima anotadora en porcentaje. O sea, su porcentaje de anotación. Exacto. O sea, es la que, digamos, más puntos ha hecho por set. Es básicamente como lo recibe la estadística. Ella hace un promedio de 7 puntos por set. Entonces, realmente eso hace que si juegas 13 en un partido, está haciendo 20 puntos por partido. 21 puntos por partido. Está muy abajito, enseguida de Melisa Vargas y también de Tijana Boscovich. Pero en ese sentido, la Sia Ryulik es la más, digamos, la más top. Y en mayores anotadoras está segunda con 234 puntos. Primera está Melisa Vargas, con 2,4,7. Sí. ¿Y tercera? ¿Karkurt? No. No, Alexia Karutasu se llama. Con 212 puntos. Que ella es jugadora del Silyurt. Si no me equivoco, este loguito que no lo reconoce. Silyurt. Que es joven. Ella también es del año 2003. O sea, bastante pequeña, ¿eh? Y Tijana está cuarta, con 207 puntos. Yo, como te digo, es un equipo muy completo. Yo lo veo, ahorita estaba décimo antes del partido, ahorita está noveno. Tiene un partido menos que los dos que están arriba, que es el PTT, y el otro no recuerdo su nombre. Pero yo... ¿Nilufer? Sí. Creo que se lo confirmo. Sí, Nilufer está, mira, está por debajo del PTT y el Aydin Sejir. Sí, sí, de ellos dos. Yo a este equipo, la verdad que hasta el final fase de grupos lo veo quinto o sexto. Tiene con qué, ahorita tiene con que tiene otra actitud, ganarle al que iba primero. Ojo que también te cambia la mentalidad. Es como que, oye, ya vi lo que puedo hacer, entonces, de ahí, ¿qué más? El único que se le podría complicar y ganarle 3-0, que es el Blackie Punk. Pero de ahí, yo no veo otro partido. ¿Sí? O sea, está para jugarle a cualquiera Super Viva. Así que... Ahora, ahora justamente le toca jugar el martes, que es cuando sale este programa. Ya va a haber pasado el partido cuando todos ustedes lo estén viendo. Pero va a jugar contra el... Exacto, contra el Nilufer, que marcha cuarto en la liga y tiene entre una de sus principales figuras a Ural Fudel, que es esta punta de 1,85m. Así que... A Sara, a Sara Parsons. A Sara Parsons. Con su apellido de casada. Y a Emily Maglio, que es la... Ah, Emily Maglio, la canadiense, la central también, muy cierto. Sí, va a tenerla difícil por ese lado Cocheleba, ¿no? Y va a ser un buen partido también. Sí. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va. De todas maneras, vamos a estar siguiendo. Esto es un poco private internacional, ¿no? Porque hemos salido un poco de Rusia para hablar un poco de Cocheleba, pero porque es Cocheleba. Esa es la verdad, ¿no? Lo Cocheleba nos importa a todos. Es un tema de interés nacional, un interés mundial. Así que, bueno. Pero sí, bueno, Bruno, ¿tienes pronóstico para ese partido? Yo creo que 3-1 para ganar a Saray. 3-1. Ya, yo le pongo 3-2. El Niluper viene a perder. Pero para ganar a Saray. Para ganar a Saray, claro. No, va a seguir perdiendo el Niluper, de todas maneras. Tiene que perder. Es un paso, ¿ah? Porque Sara Parsons es la sorpresa de la liga. Sí. Porque en comparación con lo que hizo en Brasil, que fue casi nada, ahorita sí está, es una de las máximas anotadoras y está siendo, es como que la killer de su equipo. Sí, sorprendiendo, la verdad. Así es. Y la verdad es que sumado con lo que está haciendo Emily Maglio, también le aporta mucho al equipo. Realmente va a ser un duelo duro el que va a tener Galatas a Saray. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va y todas las buenas vibras para Cocheleva, que me encanta porque siempre está actualizando cositas en el Instagram, en el Twitter. Y ya quiero ver, perdón, en el Twitter no, en el Instagram y en el YouTube, que sube como unos video diarios que están muy buenos. Pero sí, en realidad, es una jugadora, como bien lo dije Bruno hace un momento, de interés mundial, ¿no? O sea, realmente saltamos a la liga turca solo por ella. Todos los, a ver, las páginas de Gole que sigo en Instagram, que no son pocas, unas de Asia, unas de Brasil, unas de Rusia, unas... Todas hablaron de lo mismo. O sea, qué bueno, le sirve mucho a ella el haber iniciado así la liga, porque no era fácil venir... Siempre llega con mucha presión a cualquier equipo, con mucha expectativa. La gente siempre espera que ella haga lo que hace, o sea, lo que hizo hace 10 años, ¿no? Que sea una jugadora que metía todo. Y debe ser difícil para algún jugador o jugadora llegar siempre a un equipo con muchas expectativas, ¿no? Porque eres un ser humano y puedes hacer partidos malos, partidos buenos. Pero qué bueno que... Porque la llena de seguridad, que es lo único que necesita, porque habilidad, juego y atienda. Tiene un montón. Sí, Bruno, es muy cierto lo que dice. Vamos a seguir a Cocheleba y no tengo duda de que sigues muchas páginas de voleibol en general, porque a veces me salen unas noticias y unas cosas que parecen más rebuscadas. Y digo, pero Bruno, ¿dónde has sacado eso? Me dice, no, lo he visto en tal página. Y lo de Ana Lazareva también, ¿no? Que me lo venías comentando. Que me habían dicho, Raquel, a veces confundes a Ana Lazareva con Ana Lazarenco. Y yo dije, puede ser posible que eso me pase. Porque... Es posible que eso me pase. Pero más adelante haremos un comentario de Lazareva, como para no que se pierda en el camino. Bueno, pero ya que dije Lazarenco, vamos a hablar de Lazarenco y lo que hizo hoy el Dínamo de Krasnodar, que fue la sorpresa. Otra sorpresa. Me puso de buen humor. Me puso de buen humor. Sí, bueno, sí. El Krasnodar sorprendió y sorprendió. ¿De qué manera? Porque le ganó el invicto de la liga, que era el Dínamo de Moscú. A ver, yo digo que yo siento que el Dínamo de Moscú, a pesar que viene jugando bien, entra a veces en huecos que son difíciles para ellas de salir. Y ojo, que aquí no ha perdido porque fue un mal día de Goncharova o de Natalia, o que no funcionó algo, que no funcionó la armadura. No. ¿Por qué? Porque Goncharova marcó 30 puntos. Sí. Recuperando su nivel. Natalia, 23. Y Fetizoba, 16. Y ojo, que de esos 16, 10 fueron de bloque. Entonces, no fue un, ah, bueno, fue un partido malo de Goncharova, o pucha, Natalia no estuvo bien hoy día y por eso perdió. No, 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 no. Y por el otro lado, quien yo también siento que sorprendió bastante, que normalmente nunca yo la veo en un nivel como de todo. Ah, ya sé. Fue María Galetskaya, que hizo 29 puntos. No, a ver, yo pensé que me ibas a decir, Diana Scherman. ¿Diana Scherman? ¿Cómo? No, Diana Scherman. Yo no sé qué veo. Ah, Diana Scherman. Siempre. No, yo la armadura, a Romanova. O, la vida, ya Romanova está recuperando su nivel, ya se afianzó, ya entendió, ya asumió la presión que le corresponde a ella, porque es una armadura joven y ella también venía con muchas expectativas altas. Al Dinamo de Moscú, porque tenía una armadura mala, ya lo hablamos, y la temporada pasada estuvo Carlini, que no funcionó. Carlini no es mala, pero no funcionó con el equipo, y eso fue una crisis importante. Bueno, ya está recuperando su nivel, siento que en el quinto set se complicó. Otra vez, el entrenador en el punto, cuando iba 12-10, el Dinamo de Granuvar le metió una gritada, porque miren lo que hizo, le armó a Scherman un zaguero, cuando Scherman no ha metido ni una bola, en un partido, la tenía Natalia, a Natalia en cuatro, y a Monchero en uno. O sea, podía darle a cualquiera de las dos, hasta la central, y le arma un zaguero a Scherman, que fue mal armado, porque lo tuvo que pasar así, y obviamente que el otro equipo, el otro equipo también jugó muy bien, o sea, esas sorpresas, no son sorpresas, ah, del destino, que fue mucha, o sea, han sido sorpresas, que el otro equipo jugó súper bien, como equipo, bien, un equipo consolidado, un equipo con individualidades, todas funcionaron, y por eso, ¿no? Yo, justamente te iba a comentar también, esa jugada que, de, digamos, de Romanova, ¿no? A veces, uno pasa que, que quiere como, hacerlo, lo que es simple, lo quiere complicar un poco más, ¿no? Que es un poco, el ego de la armadora, ¿no? Un poco para lucirse, no se la doy, a lo que el bloque sabe, que se la voy a dar, y a lo que todo el mundo sabe, que se la voy a dar, ¿no me escuchas bien, Bruno? ¿Me parece? No, no, sí, sino que, aquí se la da, o sea, aquí se la da, por eso digo. Tú tienes, la verdad, es que tienes, las que te han sido más efectivas, en el partido, pero no, tú, tu ego, un poco de armadora, te quiere que todo el mundo diga, wow, se la dio a ella, cuando estos bloqueos, ya estaban con las otras, y la verdad es que se la dio a Diana Sherman, como tú bien dices, mal armada, y otra que Diana Sherman, estaba limándose, limándose de la suya, ni ella se lo esperaba. El pajarito que estaba pasando por arriba del coliseo, yo no sé, la pasó y fue, el entrenador le metió un grito, y pidió tiempo, y la gritó, todo el tiempo técnico la gritó, pobrecita, porque, entonces es obvio, es obvio, si iban 12-10, tenía simplemente, o que tirar la 4 con Natalia, que las estadísticas dicen que sí tuvo un buen partido con 23 puntos, en recepción y en defensa estuvo impecable como siempre, y con Charroba que tuvo 30, entonces, ¿por qué te complicas y por qué quieres sorprender cuando no? Cuando es el momento de asegurar, porque estás 12-10, un equipo que tampoco es muy difícil, ¿no? Yo siento, yo dije, yo estaba esperando que voltee, porque tenía, ¿por qué? Pero bueno, al final, el dinamografía fulminó en el quinto sedal, la dinamografía fulminó en Moscú, algo que me gustó mucho, el regreso, siento que el regreso, y un regreso importante de este equipo, que fue de María Pereverquina, no sé si la recuerdan, ¿qué hablamos de ella? Bueno, yo sí, pero de repente la gente no, a ver Bruno, cuéntanos. Central, campeona mundial de Japón 2010, central olímpica también de Londres 2012, una central muy buena, no tan alta como las centrales que tiene actualmente Rusia, pero una jugadora súper habilidosa, todas las bolas que ella pegaba, las pegaba en zona, un bloqueo y una marcación súper buena, entonces, pero ella, bueno, ya no está en selección, ya es una jugadora mayor, pero es la capitana, de Dinamo Krasnodar, y estaba en banca hasta el partido de hoy, que fue muy importantecito, que le dio esa seguridad, y bloqueaba, o sea, estuvo bloqueando mucho, hizo muchos puntos de bloque, es importante, porque ella cerró el set, el cuarto, si no me equivoco, bloqueando Goncharova, o sea, no cualquier bloque. A Goncharova, ella la conoce desde que es muy niña, porque, bueno, Goncharova, cuando recién empezó a entrar en la selección, justo, era Pere Pelquina, la que estaba como central del equipo, ¿no? Entonces, son conocidas, estuvo incluso hasta Londres, y ya después, ella dio un paso al costado, para dar un poco de prioridad, a su vida personal, ¿no? Fue mamá, y todo eso, y está casada con el entrenador del Tulitza, ¿no? Y, bueno, es realmente una central que yo creo que, quizá, pudo estar un tiempo más, en la selección, cuando se retiran ella y Borodakova, se siente... Sí, ellas no tenían ni 30 años, cuando se retiraron. Sí, realmente se retiran muy jóvenes del equipo de Rusia, y ahora ya no lo sentimos tanto, porque está Fetizova, está Sariarsko, está Lazarenko, ¿no? En fin, Rusia tiene centrales, pero en ese momento, sí, el golpe, el cambio fue muy drástico, creo yo, ¿no? Pero, en fin, Bruno, alguien que no podemos dejar de mencionar, hoy en el equipo de Krasnodar, es a María Jaletskaya, ¿no? Una de las figuras de hoy del equipo, una opuesta de 1 metro 92, y 26 años, ella también, la verdad es que muy joven, voy a decirlo, muy joven, ella 28 puntos en el encuentro de hoy, y 28 años también, si no me fallan los cálculos, pero realmente sorprendió hoy en el equipo, ¿eh? Sí, yo la vi a ella súper bien, ya ella ha estado en selección, desde el año pasado, jugando algunas, algunas paradas de la Nations League, pero nunca la vi bien, siempre era como que, se le complicaba, nunca demostró su juego, y hoy día se levantó con el pie derecho, porque hizo 29 puntos, y fue la kill, porque todas las bolas eran para ella, todas las bolas eran para ella, siento que jugó bien en general, el Dinamo de Krasnodar, con ambas centrales, Lazarenko, ojo con ella, entre, tú me pones a Efimova, que es la otra central, que también está en selección, y a Lazarenko, a pesar de la edad, yo me quedo con Lazarenko, Lazarenko es una jugadora, que está en crecimiento constante, hoy me gustó mucho, pegaba unas cojas, unas diagonales, que nadie las agarraba, muy bien bloqueando, una buena marcación, estuvo súper bien, y la capitana, Sperskaite, jugó también muy bien, asumió como la capitana, y cumplió lo que tenía que hacer, yo siento que hoy gana, el Krasnodar, porque jugó como un equipo, que funcionó, por primera vez, porque hace, yo que recuerden, nunca sorprendido, con el Kazan perdió 3-0, de ahí con el Ureloska, también creo que perdió 3-1, 3-0, entonces no era un equipo, que había encontrado su juego, y bueno, no sabemos, hay que esperar, pero el que jugó muy bien, y que lo ganó, justamente, sí lo ganó. Así es, una presencia importante, para que, digamos, nos centremos un poco, de la importancia, que tuvo este partido, en el ámbito de Rusia, porque de repente, para los que recién, se están incorporando, al tema del vólegol en Rusia, solo piensan que Kazan, Moscú, y Ureloska, y por ahí, el equipo de, Locomotivo, Locomotivo, pero este partido, era importante, Dinamo Krasnodar, es uno de los protagonistas, y una de las canteras, más importantes, del vólegol en Rusia, tanto así, que este partido, fue presenciado, por Sergio Busato, entrenador de Rusia, al final del partido, él dio unas declaraciones, con respecto, a sus apreciaciones, del partido, y dice que le gustó mucho, el partido que había visto, buenas acciones, y sobre todo, vio bien a los jugadores, que están en la selección nacional, ahorita, en Rusia, ¿no? Él ha destacado, y esto me empieza a preocupar, porque destacó mucho el juego, de la armadora del dínamo, de Krasnodar, que es Vera Betrova, antes, mayormente conocida, como Uliakina, que fue, la armadora suplente, de Starseva, en el mundial del 2010, y a Londres, creo que ya no estuvo, porque a Londres, me parece que va a Matienko, si no me equivoco, a Río, a Río, perdón, entonces, bueno, sí, perdóname, pero a mí, no me preocupa de ella, o sea, nunca, Krasnodar, no sé, porque Busato, la ha alabado, en este partido, y él es el entrenador, Bruno, me preocupa, bueno, ella es, ella es mayor, incluso mayor que Starseva, entonces, un año, mayor que Starseva, no me, no me, no me, no me preocupa, que, por el sentido, podría dejar a Starseva fuera, o, yo creo que, no por el sentido, no que la vaya a dejar fuera, sino que Starseva no está jugando, como bien dices, realmente, todavía no, no logra, entrar al partido, no se ha recuperado, entonces, empieza a preocupar, ¿no? Pero bueno, para los juegos, tienes que llevar a una armadora, con mucho legajo, ¿me entiendes? Con mucho, con mucho kilometraje, ¿no? Sí, con mucho, sí, sí, así es, no la vas a llevar a, a ella, cuando, en sus, en las oportunidades, en las que ha jugado, no es que no ha, a ver, no es que no haya, ha jugado, y lo ha hecho mal. Sí. Tú ves, en cuartos de final, el partido contra Serbia, que, entra ella, y sale, de Río 2016, se habló, los cuartos de final, en el partido contra Serbia, en el tercer set, sale Kosianenko, y entra ella, y el tercer set, lo pierden por ella, porque, o sea, unas armadas, que no, no, no. Yo, yo la verdad, pienso un poco, también, como tú, que el equipo de Rusia, está armado, pero Usato ha dicho, que en sus planes, está viajar todavía, por todo el país, tener mucha comunicación, con los entrenadores, y él ha dicho claramente, el equipo no está cerrado, el grupo no está cerrado, para ir a los Juegos Olímpicos, si hay jugadoras, que quieran, ir a, tener este sueño, tentar un lugar, en los Juegos Olímpicos, tienen que, tienen que desearlo mucho, tienen que quererlo mucho, y él, será finalmente, el que decida, las puertas, todavía no, el grupo no está cerrado, esa es la verdad, él está viendo muchas jugadoras, y creo que es una, algo bueno en Rusia, porque en Rusia, me parece que, los equipos, han sido siempre, muy cerrados, la selección, siempre ha sido, se ha movido, bajo el mismo círculo, casi siempre, y realmente, que Sergio, esté viajando, y conversando, con los entrenadores, de todos los clubes, y, diciéndole a las jugadoras, oigan miren, si, Goncharova, es prácticamente, la mejor opuesta, que hay en Rusia ahorita, pero ojo, que no está jugando bien, en la liga, y no voy a llevar, una jugadora, que no esté, en su 100%, o sea, eso me parece admirable, de parte de él. Sí, claro, es una motivación, y, y lo hace con cierta presión, porque es como que, oye, si quiere ganar tu puesto, juega, porque te estoy mirando, y podrías tener tu oportunidad, se me hace muy complicado, me gusta que haya, ciertas competencias, no en todas las posiciones, porque a ver, liberos, no hay muchas, solo, personalmente, a mí me gustan dos, que son las que entraron, a la convocatoria, de la Copa, gobernador, que fueron Malova, que Malova es Malova, es Buenova, ella, es Buenova, mejor dicho, y la otra es, la armadora de, el Urelochka, entonces, es un armador, es una libero, perdón, que sí, me gusta mucho el juego, es muy defensiva, está atenta siempre, siento que va más, por la defensa, entonces, en el caso de la opuesta, es una sola opuesta, que, la segura, mejor dicho, porque, si tú te das cuenta, desde, a ver, ya, desde Italia 2014, los años, a ver, los años pasaron, y nunca hubo una apuesta, la segunda, la segunda apuesta, perdón, fue Magno, si no me equivoco, luego se fue Magno, y siempre entraba una, Maligina, después era otra, después era otra, o sea, Malig, creo que era, Magno era punta, sí, pero no, en el mundial de 2010, está bien, no, está bien, se parecen los nombres, Malig, que era de la generación, de Babikina, que la está rompiendo, en el protón, ¿no? Sí, realmente no ha habido, una apuesta segura, desde que se retiró Gamova, y le cedió el lugar, a Goncharova, ¿no? Pero ahora, sí está Fedorotziba, está, ¿por qué no María Caleskaya? Que yo ya la he visto, súper bien, pero bueno, tiene que ser una jura regular, pues no, va a ser 29, y el siguiente va a ser 5, ¿no? De eso no se trata, la cosa es de que sean jugadores regulares, y qué bueno que hay una competencia. Así es. Bueno, Bruno, vamos a contarle un poco a la gente, cómo terminaron los partidos de hoy, ¿no? de la jornada, de la jornada número 9, de la Superliga de Rusia, el Genisei, le terminó ganando, no, perdón, el Genisei terminó cayendo, por 3 a 2, contra el Ipets, Uraloska, le ganó a Lenin Granca, y Protón le ganó al Esparta, por 3 a 0. Para la gente que se pregunta, ¿por qué hay tan pocos partidos? Bueno, porque todo el mundo tiene COVID en la Liga de Rusia, ¿no? Están mal, ahorita ha vuelto a caer el equipo del Minchanca, está mal el Metar, que debe estar saliendo de cuarentena en estos días, Tulitza, también fue otro de los equipos que cayó, Sariche volvió a caer, y Locomotiv se ha recuperado, ya volvió a jugar, pero justamente esta semana le tocaba jugar contra Sariche, que, bueno, dio positivo para COVID, y no han podido jugar, igual le ha pasado al Dinamo de Kazan, que se encontró con el Minchanca, se encontraba, mejor dicho, con el Minchanca en esta fecha, pero no han podido jugar, porque, bueno, estaban imposibilitadas las chicas del Minchanca, pero, ¿qué hicieron las jugadoras del Kazan, al ver que no había partido, Bruno? Muy fácil, se fueron a ver el partidazo, que protagonizaron el Zenit Kazan, contra el Zenit de San Petersburgo, en masculino hoy, que ha sido el clásico, y rápidamente te cuento cómo fue el partido, ganó el Zenit Kazan, que es el rey de Europa, de los Zares de Europa, 27-25, 25-20, y 28-26, para el equipo del Zenit, con gran partido, como no puede ser de otra manera, de Mikhailov, ¿no? Que es una de las figuras, en Zenit Kazan, y por supuesto también, en el equipo de Rosas. Y en Gapet, ¿no? Y en Gapet, si no me equivoco. 13 puntos para en Gapet, también. Y mención honrosa, para el libro, que, del, del Kazan, que fue el libro, que mencionamos, en el, campeón europeo, sí, Fedorov. Ah, para, ¿cómo se llama? Ilia. Ilia, Ilia Fedorov. Está, también para él, así, después parte del partido. Sí, así, llegaba, y me dijo, 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 para cubrir la liga masculina, que, sin temor a equivocarme, te voy a decir, que la liga masculina de Rusia, se ha puesto muy buena, creo que está, al par de, de la liga italiana, y por qué no, un poquito mejora, me parece que sí, por algo, sí, por algo están ahí, los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, vamos a estar con Bruno, por supuesto, también llevándoles, la información de, de esos, de la liga masculina, en las próximas semanas. Bruno, ¿qué tenemos ahora, en la pauta? Sí, hubieron dos temas, súper importantes, porque también se menciona, en el partido del Grasnodar, Sergio Busato menciona, que ha estado en conversaciones, con Kingreds. Cuéntame, cuéntame, a ver, si es Grasnodar, me imagino, que tiene que ser, con la reina Sokoloba, ¿no? Efectivamente, la reina Sokoloba, que está encargada, de las elecciones bases, de, el club. Ajá, de Grasnodar, directora de, de esas, de todas esas categorías, bases de Grasnodar, por eso decía, en un principio, que Grasnodar, es uno de los focos, más importantes, que tiene Rusia, para canteras de voleibol, ¿no? Obviamente, porque están a cargo, de Sokoloba, única. sí, sí, estuvo conversando mucho con ella, también estuvo conversando con Konstantin Ushakov, que es el entrenador del Krasnodar, pero también es el jefe de selección nacional de la parte sur de Rusia, ¿no? Es como él va mirando qué cosa hay en esa zona, ¿no? Sí. Sí. Hay algún nuevo talento, ¿no? Exacto, cómo se va revisando el trabajo, es como, es como Sergio, como si estuviera Sergio Busato, ¿no? O sea, él verifica que se sigan, digamos, la estructura de Rusia en esas, en todas esas provincias, ¿no? Entonces, sí, estuvo conversando mucho con ellos, y también, bueno, con Sokoloba, que por supuesto, estuvo también en el partido, y ha dicho que ha sido maravilloso conversar con ella. Nos emociona cada vez que hay una información de Sokoloba, por eso siempre la queremos dar. Y sé que a los fans también les gusta cuando se habla de Sokoloba, ¿no? Y ojalá podamos hacer pronto algún especial, ¿no? Por supuesto. De Gamova. Claro. Sí, el programa pasado. Nos lo han pedido, además, tenemos que hacerlo porque ya nos comprometimos, así que vamos a hacerlo de todas maneras. Y finalmente, Bruno, también tenemos la información de la Champions League, el partido entre el Dinamo de Moscú, que se iba a jugar contra el Stuttgart, y nuevo no se ha jugado, porque el Stuttgart cayó con COVID, hay un problemón, porque el partido se iba a jugar en Zurich. Sí. Que no es la larga, ¿no? Inacabable. Entonces, el partido se iba a jugar en Suiza, pero ahora Alemania ha incluido a Suiza entre sus países de riesgo. Entonces, obviamente da lo mismo para Stuttgart ir a Suiza, porque también va a tener que hacer la misma cuarentena que ir a Rusia. Entonces, el Dinamo de Moscú ha dicho, junto con el Stuttgart, se han puesto de acuerdo y dijeron, mira, en el grupo, en el grupo de, si no me equivoco, está el Lalo de Finlandia, que se va a retirar de la Champions League, parece que es un hecho, se va a retirar, danos ese cupo, danos los cupos, tanto al Stuttgart como a mí, como al Dinamo de Moscú. Y nosotros, y ya no tenemos que jugar, porque la verdad es que se está haciendo muy largo esto. Así que, los dos llegamos de frente a fase de grupos, y uno se va a retirar de una buena vez. Y bueno, vamos a ver si la CEP se lo aceptan, manda una carta ellos, a ver qué dice la CEP, ojalá que puedan responder en estos próximos días, ¿no? Esperemos, esperemos, y ya los estaremos informando sobre el tema, ¿no? Creo que llevamos ya cinco programas diciendo, ¿no? O hijo, no, no sé qué, no, no sé qué hacer todo, se alargó en noviembre. Bueno, Bruno, y antes que se nos olvide comentar, la Copa de Rusia se viene ya, esta, así es, etapa de, digamos de, no del semifinal, pero es la segunda parte de esta Copa de Rusia, que se empezó a jugar hace como un mes, y bueno, ahora se viene la parte de, que va a definir a los equipos que van a pelear por el título. Va a arrancar todo el día 30 de octubre, 30, 31, y primero, y bueno, van a jugar por el grupo A, el Dinamo de Kazan, el Dinamo Metar, y Sariche de Odit Novo, son los tres que están en este grupo. En el grupo B, están el Lipetz contra el Locomotiv, y el Enin Granca, y en el, en el grupo C, está el Uraloska 2, el Protón, y el Dinamo de Moscú. Así que, la verdad es que hay, bastante contenido. Ah, y perdón, me falta un grupo también. Bruno, muchas gracias por, por acompañarme hoy en el show, bueno, acompañarme, no, en realidad, nos acompañamos mutuamente, tú me acompañas, yo te acompaño, es un vals. Gracias. Yo, encantado, y feliz de hacer el programa contigo, agradecerte también, porque la gente quizá, ve el programa, ve el resultado, ¿no? Pero no sabe lo, el trasfondo que es, yo sé que tú haces mucho por el programa, evitar, subirlo, programarlo, es todo un proceso muy largo, y no es fácil, entonces, te quiero agradecer también, porque el producto que nosotros, les llevamos a todos, es gracias también a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, quiero agradecer también, no solo por la oportunidad, como siempre lo hago, de que me permitas estar aquí contigo, sino, de por tu esfuerzo, por tu compromiso, ¿no? Y, y nada, me hace feliz también, porque leo los comentarios en, en Facebook, en YouTube, hay comentarios súper buenos, súper positivos, y, y nada, vamos a seguir creciendo para, para que la gente le guste, ¿no? Porque es para eso. Sí, es para eso, es para llevar un poco de, de lo que nosotros sabemos de Rusia, que llevamos mucho tiempo siguiéndole, a la gente que un poco recién quiere incursionar en el, en el voleibol ruso, y, y a verlos, entretenernos un rato, llevarles un poco de humor también, porque para mí es fundamental eso, que también hay un poco de humor en, en el show, para que la gente no se duerma mientras hablamos. Y algo de calidad, que es muy importante. Así es, algo de calidad. Muchas gracias, Bruno, por tu compromiso. El programa de Gamoba, eh, no se hubiera hecho tan bien si no hubieras investigado a fondo, realmente, lo que era, Canterina Amoa, así que muchas gracias por, por estar con Preventido semana a semana, por empujarme un poco a hacer las cosas, porque, también con tantas cosas que tengo que hacer, a veces voy dejando alguna cosa, pero ahí está Bruno, Raquel, no te olvides de esto, no te olvides de esto. Así que bueno, muchas gracias por eso, y ya no me tienes que agradecer por estar acá, te lo has ganado a pulso, así que, ya, me agradecerás por otras cosas después, ya no por eso. Muchas gracias a toda la gente, dejen sus comentarios, ponle like, suscríbanse al canal, denle like a la página, y por supuesto, también podrán encontrar este programa, en nuestra plataforma de Spotify. Muchas gracias a todos, chau Bruno. Chau. Chau. Realmente fue, en ese momento, algo extraño, ¿no? Pero también hay que, eh, que, no, no es igual, es igual, sino, yo, ικo, que, Gracias por ver el video.